Bueno, Entre Nosotros Remix Dice así Bueno gente, Entre Nosotros Remix Dice algo así A ver, vamos Entre Nosotros Remix, reacción ¿Quién está? Porque ya me olvidé Era el Teado Litio, está María y Nicky Se me apagó la grita Hoy volví a nuestra casa Y la misma vacía No me la conté Por cada día ¿Qué pasa? Está más fría Pero yo avanzo Pensarte tanto de cosa Suelo llevarlo bien alta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí Tente contar Dame cosas para que no ¿Ustedes la estaban convenciendo de algo O la estaban bardeando? Ah no Ah, el bullying El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Que no quiero lastimar mis chocados Este es el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? De nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Si mi corazón Lo más importa Es un reactorio Se hacen los pelotudos No 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 para que me utilicen creyentes y la niki venia topeando y me parece que el lead se fue al chote okey okey suelta y ante la suelta suelta No, no, amigo, no puedo creer, no puedo creer, amigo, estoy pensando en con qué medio, chicos, ni está que le crea a nadie, ¿no? Pero la parte de Litty y la de Litty está increíble, pero creo que Litty... Espero que te dé la cara, cuando me vea mañana, de mi cabeza tú. Puro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero tú. Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó, soy el perdedor de los dos. Amigos, ¿ustedes son conscientes que recién arranca el año y estamos en presencia de uno de los mejores temas del año? O sea, estos pibes van a sacar cosas mejores porque están re locos, pero esto no tiene sentido. Si mi corazón jamás importó, no, no. Big One. ¿Qué pasó? ¿Qué vino? Estuvo mal. Entre nosotros dos. Nena, por favor, no hables de amor. ¿Qué tiene varicela? No, Litty tiene varicela, boludo. No entendía nada, Litty. No sé con quién decir, pero me parece que Nicky, para mí, a mí me encantó la parte de Nicky. Así me hace llorar. Nada, te emponga la Nicky. No, no, se llego el tema de Lilith en la parte nueva. ¡Qué pedazos, boludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!